Comité Provincial Extraordinario del PSOE este fin de semana para aprobar candidaturas al Congreso y al Senado en las próximas elecciones del 20 de diciembre y propuestas que salieron adelante con unanimidad y satisfacción entre las filas, pero lo cierto y verdad es que encontramos cero renovación y poca novedad entre sus nombres. La vieja política se confirma con el resultado de candidatos para el Congreso de los Diputados. Como vemos todos nombres de sobra conocidos entre las filas socialistas y el cúlmenes la cabeza de candidatura para el Senado. Está compuesta por la presidenta regional del PSOE, Matilde Valentín, seguida de Manuel Martínez, secretario general de Juventudes Socialistas y concejal del Ayuntamiento de Albacete. Por detrás, Josefa Moreno, alcaldesa de Lietor y actual senadora. Según el secretario provincial del PSOE, Manuel González Ramos, la candidatura socialista a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre responde a un criterio de representatividad a los municipios, paridad y también de experiencia política. Pero queda en entredicho la supuesta juventud como seña de identidad para el PSOE cuando asevera que es un partido que apuesta por el futuro para llevar a Pedro Sánchez hasta Moncloa y, por tanto, hasta la presidencia del Gobierno de España. Las candidaturas aprobadas por el Comité Provincial deberán ser ratificadas por el Comité Federal del PSOE el próximo 17 de octubre. No solo pasa en las listas al Congreso, el PSOE sigue esta tendencia también en diputación, ayuntamiento y asesores.